Para continuar con esta ceremonia, invitamos nuevamente a nuestro rector, el doctor Darcy Ufán Salida Ochi, a iniciar esta sesión en que entregaremos el grado honorífico de doctora Hondonis Causa a la doctora Lorena Andrea Barba Martínic. Estimados vicerectores, secretario general, directores generales, directores de departamento, con fecha martes 8 de marzo de 2022, doy por iniciada la sesión. A continuación, el director general de investigación, innovación y emprendimiento y académico del departamento de electrónica, doctor Samir Kouro, realizará el laudatio de la doctora Lorena Andrea Barba Martínic. Estimado rector, representantes del gobierno, vicerectores, directores generales, unidades académicas y administrativas, colegas, funcionarios, estudiantes y, por supuesto, Lorena. Querida comunidad universitaria, muy buenos días. En este inicio de año académico tengo el privilegio y el gran honor de laudar a la doctora Lorena Barba, a quien conferiremos el grado de doctor honoris causa, la máxima distinción académica otorgada por nuestra casa de estudios. Antes de entrar en materia académica y solo para contextualizar y tal vez entender mejor el plano personal en torno a Lorena, quisiera comentarles un poco sobre nuestra homenajeada. Lorena nació en Valparaíso, Chile. Es la mayor de tres hijas de Jorge Barba y Rosalín de Martínic. El comandante Barba era oficial de la Armada de Chile y fue nombrado agregado naval de Chile en Washington, D.C., lo que implicó para Lorena vivir dos años con su familia en Maryland, en Estados Unidos. Experiencia de vida que ella considera determinante en su futuro y éxito profesional. Recibió entrenamiento de piloto de parte de su padre desde los 15 años, no formalmente al principio. Y luego, después de obtener la licencia piloto estudiantil, tan pronto como cumplió 17 años, que era la edad mínima para hacerlo, registró su primer vuelo en solitario. El Naval Flying Club le otorgó un premio especial por terminar su entrenamiento de piloto y obtuvo la licencia antes de comenzar la universidad. De ahí que su primer interés técnico fuese la aerodinámica y sus deseos por ser ingeniera aeronáutica. Desafortunadamente, en ese entonces, ninguna universidad chilena contaba con una carrera de esa materia, solo la Fuerza Aérea de Chile, pero en ese entonces no aceptaba mujeres. Serían varios años después que Lorena participó de la apertura de puertos para las mujeres de Chile para ser oficiales de Fuerza Aérea y fue invitada a formar parte del primer programa de mujeres en la Reserva de la Fuerza Aérea en 1995. Lorena actualmente tiene el rango de segundo teniente desde 2001. Solo 13 mujeres chilenas fueron invitadas a participar en ese programa, de las cuales 9 eran pilotos privados. En 2001, por primera vez, las mujeres pudieron participar en el proceso de selección general de la Academia de la Fuerza Aérea de Chile. Estas experiencias significativas a tan temprana edad y pioneras en el contexto nacional explican quizás en parte los rasgos de líder y capacidad transformacional que luego desarrollarían en su vida académica. En cuanto a su formación, Lorena Barba se tituló de la carrera de ingeniero civil mecánica de la Universidad Técnica Félico Santa María en el año 1998, carrera a la que ingresó con el más alto puntaje de su generación, siendo este ya un precedente de los varios hitos notables a lo largo de su formación y carrera académica. En 1999 obtiene el grado de Master in Science en Aeronautics de la prestigiosa California Institute of Technology en Pasadena, California, en Estados Unidos. Y en 2004 completa su formación académica con el grado de Doctor of Philosophy en Aeronautics de la misma casa de estudio. A lo largo de su trayectoria ha mantenido varias posiciones académicas en distintas universidades, comenzando su carrera con un breve paso por las aulas nacionales en la Universidad de Viña del Mar de 1996 a 1998, dando el santo internacional a University of Bristol en Reino Unido, donde se desempeñó como profesora de matemáticas aplicadas hasta el año 2008. Ese año se integra a la University of Boston como profesora en ingeniería mecánica, donde estuvo hasta el año 2013, siendo este el último peldaño antes de llegar a su casa académica actual de George Washington University, en la que desempeña como full profesor en mechanical and aerospace engineering. Cabe mencionar que durante el 2016 fue académica visitante también de la Universidad de California Berkeley en Estados Unidos. Su formación y trayectoria ha llevado a la doctora Barba a realizar contribuciones notables en las áreas de dinámica de fluido, ciencias computacionales, computación de alto rendimiento, biofísica computacional y matemáticas aplicadas, entre otros, muchas veces con contribuciones que se cruzan entre estas disciplinas. Así no resulta raro encontrarse con artículos relacionados con estudios computacionales de vuelo aerodinámico en animales y trabajos relacionados con computación de alto desempeño para estudiar interacciones de electrostática biomolecular. Como es de esperar de una profesora titular de su categoría, la doctora Barba dirige un grupo de investigación con el que ha logrado consolidar una carrera académica con una prolífica productividad científica en materia de publicaciones, libros, códigos computacionales, dirección de proyectos de investigación, charlas invitadas, charlas plenarias, participación en conferencias, formación de estudiantes y también en docencia de pre y posgrado, participación en comités expertos, servicios editoriales, etc. En resumen, un currículo muy nutrido de logros notables que no da pie para una situación inextenso en este laudatio, pero que han hecho merecedora de una serie de premios y reconocimientos internacionales, entre los que se destacan el Sonte International Amelia Earhart Fellowship en 1999, el First Grant del Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido en el 2007, el premio NSF, que es el equivalente a la NID de Chile por Faculty Early Career el 2012 y el Cura Fellow de NVIDIA Corp también el 2012. No obstante estos logros disciplinares de la doctora Barba, quisiera destacar cómo su visión y entendimiento profundo de la labor académica le permitieron anticiparse y liderar transformaciones en la academia que han cobrado mayor fuerza en años recientes, debido a las demandas sociales y que actualmente son claras tendencias en la academia a nivel global, particularmente lo que se refiere en educación abierta, ciencia abierta y mayor inclusión y diversidad en la academia. En los últimos cinco años, las plataformas de redes sociales a través de algoritmos que alimentan un modelo económico basado en publicidad dirigida han erosionado la credibilidad en la ciencia y han puesto en jaque una de las misiones fundacionales de la academia, crear y curar el conocimiento en búsqueda de la verdad. Eso se suma a que la academia ha sido cómplice crónico de este flagelo al hacer de la ciencia y la educación accesible sólo para una élite y perpetuar ya sea por acción u omisión barreras de acceso a la educación y conocimiento. Vemos que hoy casas editoriales cobran grandes sumas de dinero ya sea por emitir el acceso al conocimiento o para dejarlo en acceso libre, mientras que el conocimiento no validado mediante el método científico circula libre y de manera gratuita. En este contexto, la doctora Barba ha sido una activa y vocal promotora de la educación y ciencia abierta, defensoras desde hace mucho tiempo del software de código abierto para la ciencia y educación. Sus iniciativas le han valido un gran reconocimiento internacional en esta materia, siendo miembro desde el 2014 hasta el 2021 de la Junta Directiva de NUM Focus, una organización benéfica pública de los Estados Unidos que apoya y promueve el software científico innovador de código abierto y de clase mundial. También es experta en reproducibilidad de la investigación y fue miembro del comité de estudio de la Academia de Ciencias sobre reproducibilidad y replicabilidad en la ciencia. Se desempeñó como presidenta de reproducibilidad para la conferencia SC19 y es editora en jefe de la revista Reproducible Research en la EEE Computing in Science Engineering. Además, fue fundadora y editora en jefe del Journal of Open Source Software y es editora en jefe del Journal de Open Source Education. También es reconocida por sus cursos y recursos educativos abiertos disponibles en múltiples plataformas online, tales como iTunes U, YouTube, GitHub, entre otros. Es particularmente reconocida en la comunidad científica abierta por sus cursos masivos abiertos en líneas, los famosos MOOC, sobre métodos numéricos en ciencia computacional. Por todas estas contribuciones fue reconocida con el premio Limer Rosenthal de Ciencias Sociales Abiertas del 2016 en la categoría de líderes en educación. En 2017 fue nominada y recibió la mención de honor en el Open Educational Awards for Excellence del Open Education Consortium. Hoy no solo celebramos el inicio de un nuevo año académico, sino que también conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. La academia, a pesar de ser una de las instituciones más relevantes para la transformación y progreso y bienestar de la sociedad en muchas dimensiones, se encuentra paradójicamente al debe en materias de igualdad y equidad de género, particularmente en el área de ciencia, tecnología y matemáticas, conocidas como STEM. Ya mencionaba anteriormente, Alejandra, algunos porcentajes y la verdad que solamente para llegar al más duro de ellos es que estamos en menos de un dígito a lo que se refiere a, digamos, a académicas en ciertas áreas de la ingeniería y sobre todo en categorías de profesor titular. Esto refleja un profundo problema de nuestra sociedad, dado que no aprovechamos el talento y las capacidades disponibles para esta labor crítica del desarrollo humano. En esta dimensión la doctora Barba ha liderado una serie de iniciativas, particularmente la promoción de mujeres en ingeniería y computación, varias de ellas en conjunto con la empresa NVIDIA y también ha promovido prácticas de igualdad de género en organizaciones de conferencias, comités editoriales y ha contribuido con varias charlas en esta materia. Complementariamente ha impulsado iniciativas que buscan mejorar la inclusión y diversidad en la academia, particularmente el desarrollo de una serie de programas que buscan bajar las barreras de entrada para estudiantes e investigadores de origen latinoamericano en universidades europeas y norteamericanas. Por último, quisiera mencionar que el vínculo de la doctora Barba con nuestra Casa de Estudios no va solo en su formación. En años recientes ha sido miembro del Consejo Asesor Internacional del Proyecto Ingeniería 2030, desarrollado en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y nuestra universidad. Un consejo que ha integrado en dos etapas del proyecto por un total de seis años y en el que ha realizado valiosos aportes con miras a la modernización de la formación en ingeniería. En particular, fomentar la proficiencia en programación y computación como una herramienta transversal e integral de la ingeniería para poder hacer frente a los desafíos del futuro. La USM se ha adjudicado a la tercera parte de este proyecto que busca consolidar los avances en educación y ingeniería en los siguientes años. Este acercamiento con la USM se ha complementado también con una serie de participación en charlas y exposiciones en seminarios organizados por nuestra universidad. Estimada Lorena, desde tu lugar de nacimiento en Playa Ancha hasta donde nos encontramos hoy, en el Cerro Placeres hay una corta distancia. Sin embargo, tu recorrido de allí hasta acá ha sido una vida extraordinaria, inspiradora por tu visión y liderazgo, transformadora por tus acciones y logros, y con ello has dejado una huella en el mundo de la ingeniería que hoy, como comunidad académica, queremos reconocer y honrar. Por todo lo antes expuesto y en reconocimiento a tus aportes en ciencias computacionales y mecánicas y fluidos, por ser una pionera y agente de cambio en materia de ciencia, educación y código abierto, por liderar iniciativas de reproducibilidad y replicabilidad de la ciencia, por contribuir con tu experiencia y visión como asesor al proyecto Ingeniería 2030 de la UCM, y por llevar el ADN de tu alma mater en una condición de ex alumna de Ingeniería Similmecánica y prestigiar nuestra institución en la Academia Nacional Internacional, y por ser un ejemplo de inspiración al haber roto barreras culturales y sistémicas de género, abriendo camino para futuras generaciones de mujeres líderes en la Academia, es que la rectoría de la Universidad Técnica Federico Santa María, en conjunto con la Dirección General de Investigación, Innovación e Emprendimiento, han solicitado el Consejo Académico y Consejo Superior de nuestra Universidad, se otorgue a la profesora Lorena Barba del grado de doctor Honoris Causa, distinción que consolida el reconocimiento y admiración de nuestra comunidad universitaria por su obra académica, alineados con el sello y valores de nuestra institución. Así, considerados y expuestos todos estos hechos, solicito que se le otorgue y confiera el supremo grado de doctor Honoris Causa. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Samir Cogro por su laudatio. En este caso, invito al señor Jerón Macauliff, secretario general, para que dé lectura del nombramiento por parte de la Universidad Técnica Federico Santa María, como doctora Honoris Causa a la doctora Lorena Barba Martínic. Decreto de rectoría número 30 de 2022. Concede grado honorífico de doctora Honoris Causa a la doctora Lorena Andrea Barba Martínic. Vistos. Primero, lo establecido en el Reglamento sobre Distinciones por Mérito, Año de Servicios y Honor de la Universidad, promulgado por decreto de rectoría número 1 del año 2000. Dos, lo acordado por el Consejo Superior en su sesión número 373 de fecha 13 de enero de 2022, según acuerdo 1.074, conforme al artículo 37 del Estatuto de la Universidad del 29 de abril de 1992. Y lo señalado por el Consejo Académico en su sesión número 474 de fecha 15 de diciembre de 2021, según acuerdo número 1.308. Tercero, lo dispuesto en el artículo 58 letra C del Estatuto de la Universidad. Cuarto, el decreto de nombramiento del rector número 1 de 2018. Quinto, las facultades que me confiere el Estatuto de la Universidad. Decreto. Primero, concédase el grado honorífico de doctora honoris causa a la doctora Lorena Andrea Barba Martínic, en reconocimiento a su trayectoria como destacada académica e investigadora, y por su significativa contribución en avanzar el rol de la mujer en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, STEM, y en ciencia y educación abierta, lo cual, en su calidad de exalumna de la universidad, ha constituido un aporte al prestigio de esta institución a nivel nacional e internacional. Dos, otórguese el diploma y la medalla correspondiente. Comuníquese, publiquese y archívese. Darcy Fuenzaleida Oshí, rector. Jerome McCauley Franklin, secretario general. Muchas gracias. De este modo, considerados y expuestos todos los antecedentes, estimadas autoridades, comunidad universitaria, claustro, se procederá a otorgar y conferir a la señora Lorena Barba el supremo grado de doctor honoris causa, otorgado por la Universidad Técnica Federico Santa María. Estimado doctor Samir, solicito acompañe a la doctora Lorena Barba para realizar la investidura. Bien, como rector de la Universidad Técnica Federico Santa María, tengo el honor de nombrar a la doctora Lorena Barba, doctora honoris causa. Le entrego la medalla doctoral que representa la imagen de la diosa de la sabiduría y contiene el extracto del testamento de nuestro fundador, don Federico Santa María Carrera, objeto que vele siempre por los más altos propósitos establecidos por nuestro benefactor. Este birrete que representa la excelencia de su sabor, saber y grandes méritos. A continuación, le entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y la explicación de su significado. Este anillo de oro que simboliza la unión y el total compromiso que mantendrá siempre con la ciencia, la innovación y la tecnología y con esta casa de estudios. Este libro que simboliza la creación de conocimiento y su divulgación. Esta pluma que representa la trascendencia del saber y también como signo de su altísima dignidad. le entrego, además, el título doctoral, el cual sella este nombramiento. Gracias. Gracias. A continuación, el Secretario General de la Universidad, señor Jerome McAuliffe Franklin, tomará promesa de fidelidad a nuestra doctora. Doctora Lorena Barba, ¿prometéis asumir los derechos y deberes que conlleva pertenecer a nuestra solemne institución, observando y cumpliendo de manera honorable todas y cada una de las normas establecidas en el rigor y espíritu propio de la Universidad Técnica Federico Santa María? Prometo. Gracias. Siempre y donde quiera que esté, le solicitamos como futura doctora honoris causa de nuestra institución, las siguientes obligaciones. Guardará y respetará los derechos, las tradiciones, la reputación, los privilegios y el honor que conlleva ser galardonada en esta única ceremonia solemne de investidura por parte de la Universidad Técnica Federico Santa María y entregará su apoyo, conocimiento, sabiduría y consejo en los asuntos universitarios, cuántas veces para ello fuera requerida. Prometo. Muchas gracias. Doctora honoris causa Lorena Barba Martinich, recibo su promesa y el claustro de la Universidad Técnica Federico Santa María es testigo y será juez de su debido cumplimiento. Muchas gracias. 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 Habiéndose cumplido con la investidura de doctora honoris causa, usted, doctora Lorena Barba, queda facultada para ejercer como doctora honoris causa de nuestra Universidad. Agradecemos a nuestras autoridades y felicitamos a nuestra doctora honoris causa Lorena Barba. A continuación, para escuchar la conferencia de la doctora Lorena Barba, el rector y las autoridades procederán a retirarse y situarse en la plantilla de nuestro Teatro Aula Magna. Gracias. 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 Qué lindo día es hoy. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Señor rector, autoridades, profesores, alumnos e invitados a esta ceremonia de inauguración del año académico 2022. El honor que me confiere hoy mi alma mater, la Universidad Técnica Federico Santa María me produce sentimientos de enorme gratitud y asombro a la vez. Gracias. Me siento agradecida de todas las personas que han tenido impacto en mi vida, en mi formación, en mis logros como mujer chilena, ingeniera, investigadora y educadora. Y reflexionando sobre todo ello para hablar con ustedes hoy, me asombré de mi propia historia. A mi madre, Rosa Linda, que hoy me acompaña, le tengo que agradecer no solo la vida, sino su singular dedicación a enseñarme desde muy temprana edad, de tal forma que a los tres años ya empezaba a leer. Mientras mi padre, oficial de Marina, pasaba meses embarcado, ella me enseñaba. Así fue que entré al colegio ya sabiendo leer, escribir, sumar y restar. Lo malo fue que teniendo mucha personalidad y energía y aburrida con las lecciones del primer año de enseñanza básica, empecé a portarme muy mal. Me acuerdo que los profesores me echaban fuera de la sala de clases todo el tiempo. ¿Se usa todavía en los colegios el libro de anotaciones? Pues para mí tenían que pegar hojas extra para poner más anotaciones por mi mal comportamiento. Pero en tercero y cuarto básico, una profesora, Celia se llamaba, se dio el trabajo de darme ejercicios extra de matemática para mantenerme ocupada. Desde entonces fue que siempre estuve adelantada en el colegio. Todo empieza con la educación en edad temprana. Me fue asombroso reflexionar sobre todo el conjunto de experiencias que inspiraron a una joven a seguir el camino de la ciencia, la investigación y la enseñanza en ingeniería. Al punto de lograr surgir en la academia y tener influencia internacional. Y entonces me pregunté, ¿por qué nos parece notable? ¿Por qué una mujer tiene que tener una historia tan singular para llegar a esa posición en la vida? ¿Por qué nos parece merecedor del más alto honor que otorga la universidad? El mismísimo anhelo que tenemos todos hoy al celebrar esta investidura, de la cual estoy enormemente agradecida, es que se acerca el futuro en que la mujer chilena acceda y elija naturalmente los caminos del descubrimiento, la tecnología, el diseño de soluciones a nuestros grandes desafíos y la toma de decisiones de la más alta importancia para la humanidad. Yo quisiera que eso fuese lo usual, que en definitiva no se necesite tener una vida muy particular o atípica, ser una anomalía para que una mujer tenga un quehacer como el mío y entregue al mundo como lo hago yo. En este momento solemne, que marca un reconocimiento de mis compatriotas, de los que me vieron crecer y de los que se enteraron de mí a la distancia, me parece apto compartir con ustedes algunos fragmentos más de mi historia. Yo debo haber tenido 15 años cuando mi padre, Jorge Barba Gianotti, quien era piloto instructor, me empezó a enseñar a volar. Los fines de semana iba con él al club aéreo y como él tenía siempre otros alumnos, tomando cada uno su turno para salir en vuelo de instrucción, yo me quedaba por horas y horas en compañía de los aviones estacionados y del mecánico de turno. Tal como en mi profesora de cuarto básico, los mecánicos me daban tareas para tenerme entretenida. Recuerdo pasar el tiempo limpiando piezas de motor con parafina y a veces asentando válvulas de motor. Esto se refiere a un procedimiento de desgastar el boro de la válvula usando pasta de pulir y una acción repetitiva de golpes contra el asiento para asegurar un sello perfecto con el cilindro. Hay que tener mucha paciencia y mucho tiempo. En esa época ni pensaba todavía en postular a la universidad, pero ya aprendí aerodinámica, meteorología y navegación. Ayudé a mi padre a escribir una guía para pilotos que ahora que lo pienso fue mi primera publicación. Terriblemente mi padre murió en un accidente de aviación. Fue antes que yo pudiese obtener mi licencia de piloto, pues no tenía la edad suficiente. Y antes de empezar cuarto medio. Y comparto con ustedes algo realmente muy personal. Que habla del carácter que ya se me había formado. En esas circunstancias de tragedia familiar, siendo todavía un adolescente, sentí una determinación viva por surgir para eventualmente tomar su lugar a la cabeza de la familia. En mis años como estudiante de la universidad, a pesar de ser la única mujer entre docenas de hombres, me sentí incluida, incluso poderosa. Elegí mecánica porque era lo más cercano a la aeronáutica, que es lo que me interesaba como joven piloto. Pero en esa época solo se podía estudiar aeronáutica en la Fuerza Aérea de Chile, la cual no admitía mujeres. De hecho, antes de entrar a la universidad, escribí una carta dirigida al comandante en jefe de la Fuerza Aérea pidiéndole una excepción. Lo insólito es que me contestó. Me dijo, básicamente, la solución al problema planteado es que realice los estudios preliminares de ingeniería en alguna de las universidades del país y posteriormente ingrese a un curso de posgrado en ingeniería aeronáutica en la Academia Politécnica Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Chile. Para ello, contaría con la autorización correspondiente del señor comandante en jefe institucional. Esa última parte nunca pasó, pero me dio esperanzas. Ocultando entre objetos de recuerdos en busca de inspiración, encontré una carta que me escribió mi papá desde la Antártica, donde pasó un año en comisión de la Marina. Yo no tenía ni diez años todavía. Y en su carta me dice, Espero, Lorenita, que le pongas mucho empeño en el colegio, porque todo lo que aprendas ahora te va a servir cuando pases a enseñanza media. Y lo que aprendas en la media te servirá para la universidad. Y a su vez, la universidad te dará una profesión para que puedas trabajar y tener tus propias cosas. Y además para que todos te tengan mucho respeto y te quieran mucho por ser una buena doctora, ingeniera, enfermera, científica, bióloga marina o lo que tú elijas. A mí hoy me parecen sorprendentes esas palabras dirigidas a una niña de nueve años. Recuerden que esas eran otros tiempos. De hecho, el país estaba en plena dictadura. Al final, sí obtuve mi licencia de piloto y sí entré a la universidad a estudiar ingeniería. La fórmula que ahí me llevó es una que incluye la educación en edad temprana. La guía parental sin estereotipos de género. Excepcionales profesores que invierten tiempo y dedicación personalizada. Y el contacto precoz con un aprendizaje auténtico de inmersión. Hands on, decimos en inglés. ¿Qué nos dice esto sobre las prioridades que debemos tener como sociedad si queremos más jóvenes optando por carrera de ciencia y tecnología? Desde mi segundo semestre empecé haciendo ayudantías en la universidad. A veces dos o tres a la vez pidiendo las solicitudes del caso. Y al cumplir los 21 años me fui a vivir sola pensando que con las ayudantías y clases particulares podría mantenerme y que con mi hermana entrando también a la universidad mi madre no podría pagar por las dos. Mis ambiciones de independencia trajeron escasez y deuda universitaria, la cual me tomó años en pagar. Doy gracias a los amigos y familiares, en particular a mis tías paternas, Marta, Carmen y Lorena, quienes me apoyaron, me convidaron de comer y más de una vez me socorrieron con pequeños préstamos. La precariedad estuvo muy cerca de aplastar mis aspiraciones. Hoy me ven aquí ante ustedes recibiendo el mayor honor que da la universidad, festejada por mi trayectoria, pero por poco no logro titularme. Una de las grandes reformas en Chile en los últimos años, la gratuidad en la educación superior, tiene sus detractores como sus defensores. Yo no estoy calificada para opinar al respecto de su implementación o resultados, pero sí quiero decir que comparto la visión del fundador de esta universidad, quien en su testamento habló de su deseo de poner al alcance del desvalido meritorio el más alto grado del saber humano. Los economistas deberán hacer su trabajo respecto de la gratuidad en la educación superior chilena, y espero que ello incluya no sólo cuantificar su costo para el Estado, sino también el beneficio para la sociedad cuando miles de jóvenes vulnerables llegan a ser ingenieros, doctores, arquitectos o profesores. ¿Cuántos de mi generación se habrán quedado sin acceso a una profesión y la movilidad social? Regresé de la universidad en cinco años en vez de seis, habiendo adelantado Ramos, para luego caer a la deriva, sin trabajo y abatida, a pesar de mi determinación. La falta de oportunidades crea patrones de pensamiento derrotistas y destructivos, baja la autoestima. Ahora lo veo como una transición importante, pero a los 23 años el desconsuelo es enorme. Me inscribí en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Valparaíso, que por cierto era gratis. Caminé por los cerros de Valparaíso a diario y me dejé cautivar. Escribí y leí poesía con amigos, escuché tangos, boleros y milongas en el bar Cinsano, y creció mi orgullo de ser porteña. Así comienza el arduo camino para recobrar la valentía. La amistad fue mi salvavidas, el arte y la música mi consuelo. Quiero decir ahora que junto con invertir en ciencia y tecnología, como sociedad y como país, no nos olvidemos del arte. En la juventud o en la vejez, las artes sirven como cemento para unir los ladrillos que son nuestros pensamientos y nuestras emociones, ayudando a construir la arquitectura de nuestra vida. No estaría donde estoy sin esas experiencias que les relato, pues me reforzaron y me hicieron más valiente. Hay que concebir y crear un futuro en el que los profesionales no son solo técnicamente capaces, sino también emocionalmente capaces. Hay que amañar el juego para que les sea más fácil a los jóvenes atreverse a ser agentes del cambio. Cuando hablamos de universidad, pensamos en lo racional y el conocimiento técnico, pero la universidad también puede darnos la valentía que necesitamos para ser líderes. Y esta es una variable cultural, no cerebral. He aprendido que las variables culturales son mucho más importantes en la transformación educacional que los contenidos, los programas o la pedagogía. Los ingenieros estamos acostumbrados a enfocarnos en lo racional, lo analítico y concreto. Se requiere bastante coraje para dejar la tierra firme del pensamiento racional e ingenieril y considerar los elementos humanistas. Son las experiencias y eventos potentes los que nos llevan a tener o recobrar esa valentía. Para mí, el tiempo inmediatamente después de egresar de la universidad. Ese par de años que estuve a la deriva estudiando arte y música, leyendo filosofía, sostenida por la amistad, me preparó emocionalmente para tener valentía en mi carrera como académica. Ello me dio el espacio para explorar temáticas y perseguir iniciativos y proyectos que no son solo inusuales, sino a veces en contra de lo aconsejado por la tradición o las reglas del establishment académico. Esas reglas dicen que para tener éxito hay que solo concentrarse en la productividad, número de publicaciones, citas y dinero acumulado en fondos de investigación. Asimismo, abocarse a la innovación en enseñanza o actividades en desarrollo de comunidades es firmemente no recomendado. De hecho, optar por un quehacer interdisciplinario como académica requiere un coraje absurdo. Y así es que estoy hoy aquí, galardonada no tan solo por contribuciones en ciencia, sino también por el papel que me ha tocado desempeñar como tenaz impulsora de la mujer en ciencia y tecnología y como pionera de la educación abierta. No bastaba ser ingeniera, científica y educadora, sino además una pensadora libre, pública, ambiciosa, creativa y diferente. Es bueno preguntarnos, ¿en qué condiciones se da la creación? Para mí, lo que parecía que era un desvío, se tornó en una fortaleza irrevocable. Como parte de mi carrera universitaria, hice dos prácticas en la empresa que entonces era Lan Chile. La primera en los talleres de mantenimiento de aviones, y la segunda en oficinas centrales en temas de planeamiento de ruta. Fue ahí que conseguí una audiencia con el presidente de la compañía para hablarle de la idea de admitir mujeres como piloto comercial. Los pilotos de aerolínea chilenos en aquella época no solo eran todos hombres, sino que provenían de la fuerza aérea o de la aviación naval. No había otra manera de acumular las horas de vuelo suficientes para acceder a la instrucción en aviones pesados, sobre todo los con motor a reacción, sino fuese con una carrera militar. Como las mujeres no eran aceptadas en la escuela de aviación, la propuesta de que pudiesen ser pilotos en Lan sería algo complicado y muy costoso. El presidente de Lan debe haberse intrigado, pues mucho tiempo después recibí una llamada invitándome a otra reunión con él. Me pidió entonces desarrollar un estudio de factibilidad para la formación de mujeres piloto, y trabajé en Lan unos meses con esa misión. El estudio que hice ya está perdido, pero recuerdo que contaba con un plan para fundar una escuela que impartiría los estudios teóricos y para asociarse con un club aéreo de Chile para la instrucción práctica. No sé qué ocurrió con ese trabajo ni si tuvo alguna influencia en particular, pero sí sabemos que unos años después Lan contrató mujeres pilotos y también firmó un convenio con la Universidad de Santa María para crear la Academia de Ciencias Aeronáuticas, la primera en Chile y Latinoamérica. También por aquella época fui parte de la primera exploración que hacía la Fuerza Aérea de Chile para integrar a la mujer, siendo una de las 13 mujeres invitadas a ser parte de un curso para oficiales de reserva. Esta iniciativa fue impulsada por una mujer pionera, la legendaria Margot Dualde, a quien recuerdo con mucho cariño como amiga y modelo de rol. Después de la graduación de ese curso, nuestra única función fue asistir a eventos y ceremonias de manera que los oficiales se expusieran a la simple idea de mujeres portando el uniforme de la institución. Fue el año 2000 cuando se permitió el ingreso de mujeres a la Escuela de Aviación, el mismo año que se abre la Academia de Ciencias Aeronáuticas, ambos hechos que yo celebré desde California, ya haciendo mi doctorado en Aeronáutica. Estuve a la vanguardia, ayudando a abrir el camino a chilena, pero no era tiempo para mí de realizarme en esas actividades. El cambio ocurre en pequeños pasos, y aunque en la historia queda escrito el nombre de la primera en lograr algún hito, detrás hay siempre otras que abrimos paso. Desde entonces persisto en mi afán por la integración de la mujer en total igualdad a las actividades de ciencia y tecnología. Como estas historias que aquí relaté lo muestran, la labor es ardua y larga, y a veces sin recompensa. ¿Por qué importa la integración con total igualdad de la mujer en la ingeniería, ciencia y tecnología? Se habla cada vez más de la importancia que tiene la diversidad e inclusión, pero el fundamento es a menudo poco claro. Si bien existe una sensación general de que es deseable avanzar hacia la paridad de género, aunque algunos todavía no están de acuerdo con esa premisa, aún está claro qué acciones tomar. Los entrenamientos de diversidad o sobresesgo implícito han sido escasamente evaluados, y cuando lo han sido, parecen aumentar la percepción sobre el problema, pero no cambian el comportamiento. Incluso llegan a crear una reacción violenta. Las intervenciones más asertivas, las cuotas, por ejemplo, pueden engendrar un resentimiento abierto. Las mujeres en ciencia y tecnología son subestimadas por pares y maestros, presionadas por estereotipos, obstaculizadas en la contratación y el progreso profesional, acosadas sexualmente, desanimadas porque se ignora su experiencia, y ahora se les resiente por las iniciativas de diversidad. Para que esto cambie, la ciencia y tecnología necesitan que sus líderes estén totalmente comprometidos con la inclusión y comprendan plenamente sus fundamentos en la justicia social. Veamos algunos datos y algo de historia para apoyar la discusión. A lo mejor saben ustedes que la primera mujer en titularse de ingeniería civil en Chile, como también en Sudamérica, se llamaba Justicia Acuña Mena. Se recibió en 1919, hace más de 100 años, y trabajó toda su carrera como calculista en la empresa de ferrocarriles del Estado. En 1935 se fundó el Movimiento para la Emancipación de las Mujeres en Chile, con el objetivo de lograr la igualdad jurídica y política, el acceso paritario al mercado laboral y la emancipación económica de la mujer. El año siguiente se conmemora por primera vez en Chile el Día Internacional de la Mujer. En 1960 hay un total de 10 mujeres ingenieras en Chile, de una a 10 en 40 años. Cuatro años después, se titula la primera ingeniera de la Universidad de Santa María. En 1970, el 5,7% de los estudiantes de ingeniería en Chile son mujeres. Según las estadísticas de la Subsecretaría de Educación Superior, el 20% de los matriculados en primer año de ingeniería en el 2013 eran mujeres. Es un aumento apreciable, pero si suponemos que el porcentaje crecería en forma lineal, a ese ritmo faltarían 90 años para llegar a la paridad. Para mí eso es esperar demasiado tiempo. Pero la situación es peor. Según datos recolectados por la Asociación de Exalumnos de la Universidad de Santa María, el porcentaje de títulos otorgados a mujeres se mantuvo más o menos estable por los primeros 15 primeros años de este siglo, con una pequeña variación por sobre el 20%. Viendo un período más reciente, datos de la Universidad de Santa María indican que entre el 2015 y el 2020, el 25,9% de los titulados en ingeniería de la Santa María fueron mujeres. La situación no es muy distinta en Estados Unidos. De acuerdo con un informe de la Sociedad Americana para la Educación en Ingeniería, en el año 2015, a nivel nacional, el 20% de los títulos en ingeniería se otorgaron a mujeres. En el año 2019, la cifra fue 22,5%, mostrando un tímido aumento. En definitiva, la participación de la mujer en estas disciplinas está prácticamente estancada. Entre las reacciones hostiles a esta temática, hay algunos que afirman que es la falta de interés y no la discriminación o el sesgo lo que mantiene esta débil participación. En el contexto de las ciencias de la computación, por ejemplo, un académico de la Universidad de Washington en Seattle escribió hace cuatro años un artículo muy comentado en los medios sociales en el cual afirma que la paridad no se va a lograr nunca. Se refiere en particular a la informática, al desarrollo de software y la industria de tecnología. Y en su opinión, las mujeres no programan computadores porque no quieren. Y además plantea que la máxima proporción de mujeres que se puede esperar es de un 20%. Como otros recalcitrantes, este académico, que por lo demás es un profesor de un curso introductorio masivo, atribuye la segregación ocupacional por género a las preferencias naturales de las mujeres. Tales argumentos vienen con la premisa que son diferencias biológicas las que llevan a esas preferencias. Pero si fuera el caso, no veríamos ejemplos de una rápida integración en ciertas profesiones como la experimentada en medicina. La fracción de mujeres entre los graduados en escuelas de medicina aumentó del 16% en 1975 al 40% en 1995 y hoy la medicina tiene paridad de género. El interés de las mujeres por esta profesión cambió. Los intereses y elecciones de las personas no son innatos, tienen su origen en la cultura y en la sociedad. La ciencia del desarrollo humano ha establecido que las personas no eligen libremente sus intereses y ocupación. La experiencia, las oportunidades económicas, las expectativas sociales, la guía de los padres y las presiones culturales en conjunto gobiernan las elecciones que hacen las personas. La evidencia científica demuestra que es principalmente la cultura de una comunidad de aprendizaje lo que determina el interés por unirse a ella. El interés es un estado psicológico. Sabemos que puede fomentarse y profundizarse y, por supuesto, los educadores pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar interés por un contenido o una disciplina. Nuevamente, ¿por qué es importante esta discusión? Porque la segregación ocupacional por género es uno de los principales factores de la brecha salarial. Por lo tanto, eliminar la segregación de las ocupaciones de alta demanda y alta remuneración es una preocupación de justicia social. La demanda por ingenieros crece sostenidamente y la demanda por títulos en ingeniería también. Los datos del Censo en Estados Unidos indican que casi todos los empleos de alta remuneración que requieren un título profesional son para ingenieros. En definitiva, reitero, aunque todavía muchos pueden estar en desacuerdo, avanzar hacia la paridad de género es la meta y tiene sus raíces en preocupaciones de justicia social. Dado que hoy me presento ante ustedes en el Centro de la Atención y recibiendo este distintivo honor como ingeniera, científica y educadora, permítame compartir con ustedes otra reflexión que me motiva a diario. Yo creo que los ingenieros bien formados pueden ser los líderes que necesitamos para salvarnos del camino de la devastación y ayudarnos a construir un futuro próspero y seguro. En la alta complejidad del mundo moderno, los ingenieros tienen la habilidad para hacer frente, organizar y construir las soluciones que necesitamos, ética y profesionalmente. En el siglo pasado, la ingeniería alcanzó enormes logros. Piensen en la generación y distribución de electricidad y agua limpia, vehículos de aire, mar y tierra, medios de comunicación, naves espaciales, computadores e internet, equipos y dispositivos biomédicos y mucho más. La ingeniería revolucionó prácticamente todos los aspectos de la vida humana. El siglo que vivimos, sin embargo, presenta desafíos formidables. El cambio climático, la dependencia en la energía fósil, la coordinación de respuestas globales a desastres naturales, la escasez de agua limpia, el uso de la ciencia de datos e inteligencia artificial en todas las esferas de la sociedad. Estos desafíos requieren de un batallón de ingenieros bien formados y con capacidad interdisciplinaria. A mí por años me ha impulsado la preocupación por la enseñanza en la ingeniería. Me he dedicado sobre todo al aprendizaje aumentado por la tecnología, a la enseñanza del pensamiento computacional y la educación abierta. Una de mis frustraciones ha sido la resistencia al cambio en la enseñanza universitaria, en estos y otros aspectos. La revolución de la tecnología de la información ha cambiado por completo cómo nos comunicamos, cómo trabajamos, cómo manejamos nuestras vidas en los negocios y en lo doméstico. Pero la universidad siguió igual. Cuando yo adopté y comencé a promover las metodologías activas, el aula invertida, el uso de videos y discusiones en línea, mis colegas en general no mostraron interés. Hasta que la amenaza de la pandemia del COVID-19 forzó a las universidades a voltear de un día para otro a enseñanza remota. Ahora, al cabo de dos años, lo que observo es una tendencia generalizada a volver atrás y retomar los métodos antiguos, sin aprovechar lo aprendido sobre el uso de la tecnología en la enseñanza. También hay una tendencia a revocar la flexibilidad y cuidado por los estudiantes basado en la empatía. ¿Por qué? Esas medidas ayudaron a los estudiantes a salir adelante, a soportar la presión e incertidumbre de una crisis sanitaria para poder seguir aprendiendo. Necesitamos más y más diversos estudiantes en ingeniería, pero sigue dominando esa cultura que aplica cursos filtro o ramos coladores en el primer año, por ejemplo. Cuando yo entré a la universidad, éramos dos mujeres en la carrera de ingeniería civil mecánica. La otra joven no duró más de un semestre. Quizás si la cultura de las carreras de ingeniería fuese más inclusiva, ella habría persistido. La introducción del pensamiento computacional en la enseñanza me ha ocupado más de una década. Fui una de las pioneras del uso de los cuadernos computacionales para presentar materias técnicas. Mi propuesta es que la computación adoptada en forma transversal en las carreras de ingeniería y ciencia puedan transformar la enseñanza de las matemáticas, las ciencias y la ingeniería. El pensamiento computacional se refiere al uso de la computación como herramienta para aumentar nuestras capacidades cognitivas en un proceso de colaboración entre la máquina y el humano. Otras definiciones existen que son más reducidas y le atribuyen el significado de usar conceptos de la informática para resolver problemas en otros ámbitos, por ejemplo. El concepto más fuerte proviene de Simul Papert, un pionero de la inteligencia artificial que trabajó entre el 1967 y 1981 en el laboratorio dirigido por Marvin Minsky en el MIT. Él habló de las computadoras como herramientas de aprendizaje y dijo que las computadoras pueden mejorar el pensamiento y cambiar los patrones de acceso al conocimiento. Inspirada por sus ideas, los cursos que yo enseño en la universidad utilizan la programación y computación interactiva como el medio principal de acceso a los conceptos de matemática o ingeniería que quiero enseñar. Imagino una renovación donde casi todos los ramos en la carrera se enseñan así, logrando a la vez que el egresado científico o ingeniero sepa escribir naturalmente en un lenguaje de programación cualquier idea que se le venga a la mente. Por otra parte, en el mundo actual, el uso de los datos masivos y algoritmos para su análisis han revolucionado todas las esferas del quehacer humano. El conocimiento de los fundamentos básicos de estas tecnologías debe ser parte de todas las carreras profesionales, no solo la ingeniería. Las oportunidades de modernizar y enriquecer nuestra sociedad con estos cambios es tremenda, pero los obstáculos también lo son. Como dijera Severo Ochoa, español galardonado con el premio Nobel en Medicina en una entrevista para televisión en el año 1976, Yo quiero hacer una llamada al país, que el científico no surge de la nada, el científico surge de un ambiente y ese ambiente hay que crearlo. Medios, al fin y al cabo, hacen falta. Hace falta una educación primaria que encauce a las personas por aquel camino, por el camino de encontrar cosas nuevas, por el camino de la ciencia en definitiva. Hace falta una formación universitaria que cristalice esas aspiraciones. Es toda una cadena de acontecimientos, desde la escuela, el instituto, la universidad y después la posibilidad de que haya centros donde hacer investigación. Estoy aquí después de una cadena de acontecimientos, pero soy un caso atípico, improbable en mi generación, como mujer latinoamericana que se doctoró en California, que trabajó en Inglaterra para luego subir la escalera académica en Estados Unidos y ser reconocida por su carrera interdisciplinaria. Vi el fracaso en la cara muchas veces, pero gracias a mi familia, profesores y amigos, tuve la fortaleza de seguir adelante y la valentía de trazar mi propio camino. Agradezco con todo corazón a los miembros de esta institución, mi alma mater, tanto a los profesores que me formaron, como a los líderes institucionales que años después me nominaron para recibir este gran honor. Agradezco en particular al profesor Óscar Orellana, quien me abrió los ojos a la posibilidad de hacer un doctorado en Estados Unidos. A profesor Luis Salinas, con el que trabajé unos años después en un proyecto de colaboración financiado por la Unión Europea que nos permitió dar becas de movilidad a 30 jóvenes. Doy las gracias a mi tía Carmen Barba, quien generosamente pagó parte de mi escolaridad en la enseñanza media. Y estoy muy agradecida por el ejemplo de mis abuelos, Jorge Barba Barrera y Leonor Gianotti, quienes hicieron de su amor de 75 años el centro de gravedad de nuestra familia. También quiero reconocer al puerto de Valparaíso, cuyo carácter libre y poético fue una inspiración. Un último agradecimiento con amor sincero a Stephen Wiggins, quien me acompaña por el camino de la vida en mutua aceptación. Gracias. Gracias.